¿No me escuchas, querés que me pierdas? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero te soñaste! ¡No! ¡No me he de vista! ¡Basta, no sé por nada! ¡Está perfecto! ¡Mamá, chocadito! ¡Dime, Flas! ¡No te voy a dar un beso! ¡Ay, qué haces! ¡No te voy a dar un beso! ¡No! La noche y toda la gente ahí... Sí, sí, son... ...son todos chicos, ¿no? ¿Podemos ser los padres? ¡Qué joven? Sí, 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 es verdad. Son más jóvenes. Escúchame, pero bueno, se den cuenta que somos jóvenes. Yo tengo 15, yo tengo 16... ¿Lo viste? ¡Quieta de puta! Si es el primer plano, ¿eh? Si, con eso Yo pensé que nada que ver Bueno, igual no importa Yo te voy a ser toledada de todos, ¿sí? Ah, canchero No, no me gustan cancheros ¿No te gustan cancheros? ¿Te casaste con Diego? Bueno, pará, pará Vamos a entrar porque hoy tenemos que chapar Sí o sí Es así, vamos No, no No, no Esa puentecita, no va a dar perdiación Esa puentecita, no va a dar alante No, no Lo voy a dar a la cama Lo voy a dar a la cama Es que una hembra, es rastreo No, me duele la cama, me duele la cama Vos, oime Vos estás todo, todo herido Todo es una vida, estás todo, no, reingos todo Ya se lo vas a entender que la doctora está ya Ya está, listo, no importa ¿Por qué salió él? Yo también lo tengo, vamos a salir del lado delante juntos Correlios queridos míos Correlios queridos míos Yo me voy a ocupar de que ustedes lo pasen muy bien Vamos, por favor, por acá A mí me agarré ¿Vos qué? Para acá ¡Vamos! Ya está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!